hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso par de aretes como pueden ver de este lado tenemos este hermoso par de aretes que me envió una suscriptora yo traté de representar los colores así como venían en la imagen obviamente no le atiné a todos los colores porque luego las imágenes vienen con filtros o mucho más opacas entonces yo utilicé los que pude y de este lado tenemos unos colores mucho más alocados mucho más atrevidos más vistosos estos los elegí yo ya saben que yo de repente utilizo unos colores muy neutro y de repente unos muy alocados pero también lo hago para que ustedes vean la diferencia de colores siendo el mismo modelo el mismo molde al realizar el arete entonces ustedes cuando vean el diseño no piensen hay no me gustan los colores voy a realizar otro modelo no lo que pueden hacer es me gusta mucho el modelo pero no me gustan los colores qué colores voy a utilizar para que estos aretes me representen a mí a mi personalidad y a mis gustos así que quiero que ustedes echen a volar su imaginación y se inspiren demasiado viendo estos dos colores tan distintos en el mismo modelo y ahora sí pongamos manos a la obra los materiales que vamos a utilizar son chakiras número 11 0 en tono blanco gis opaco su código es 03050 chakiras color morado lustroso su código es 28020 chakiras color rosa su código es 03191 también vamos a utilizar el color morado claro opaco su código es 23020 vamos a utilizar un par de ganchitos para aretes yo estoy utilizando ganchos hugis agujas finas del número 15 y lo omega del número 30 yo estoy utilizando color blanco ya que estoy ocupando chakiras color blanco ustedes pueden utilizar las que deseen y unas tijeras recuerden que todos los materiales los pueden conseguir con rebeca marín material para bisutería en la descripción del vídeo les estaré dejando todas sus redes sociales para que puedan adquirir los productos tomamos nuestra aguja e hilo y vamos a tomar 12 chakiras color morado lustroso pasamos casi al final de nuestro hilo y ahora con esta tira de chakiras pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por todas las chakiras dejamos nuestros dedos en el hilo corto y pasamos únicamente nuestra aguja jalamos bien y ahora con estos dos hilos vamos a realizar un nudo doble este es mi primer nudo jalamos bien y ahora el segundo nudo una vez que ya tenemos los dos nudos tomamos nuestro círculo y pasamos nuestra aguja por estas dos chakiras pasamos ahora vamos a tomar tres chakiras color blanco dejamos esta color morado y pasamos en la siguiente de nuevo tomamos tres color blanco dejamos esta color morado y pasamos en la siguiente tomamos tres color blanco tomamos tres color blanco dejamos una color morado y pasamos por la siguiente tomamos tres color blanco dejamos esta color morado y pasamos en la siguiente chakira tomamos otras tres color blanco dejamos esta color blanco y pasamos por la primer chakira con la que iniciamos esta vuelta pasamos aquí finaliza esta vuelta ahora para continuar con la siguiente vuelta vamos a tomar nuestra aguja y pasar por estos dos color blanco muy bien ahora vamos a tomar cinco chakiras color blanco tomamos cinco chakiras color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos cinco color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos cinco chakira color blanco tomamos cinco chakiras color blanco pasamos por esta color blanco tomamos 5 color blanco y de nuevo pasamos por esta color blanco con la que iniciamos la segunda vuelta perdón tercera vuelta muy bien ahora para continuar con la cuarta vuelta vamos a pasar nuestra aguja por estas 3 color blanco pasamos y ahora vamos a cambiar a otro color así que vamos a tomar 7 chaquiras color rosa pasamos por esta color blanco de nuevo tomamos 7 chaquiras color rosa pasamos por esta color blanco de nuevo tomamos 7 color rosa y pasamos por esta color blanco tomamos otras 7 color rosa pasamos por esta color blanco pasamos por esta color blanco tomamos otras 7 color rosa pasamos por esta color blanco y tomamos 7 chaquiras color rosa pasamos por esta color blanco ahora para continuar con la siguiente vuelta pasamos nuestra aguja por estas 4 color rosa para continuar con la siguiente vuelta para continuar con la siguiente vuelta ahora vamos a tomar 9 chaquiras color morado y pasamos por esta color rosa de nuevo tomamos 9 chaquiras color blanco y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco tomamos otras 9 color blanco y pasamos por esta 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 color rosa Tomamos otras nueve color morado Y pasamos por esta color rosa Ya podemos cortar este hilo que está en la parte de atrás Que nos quedó Y ahora pasamos nuestra aguja por estas cinco color morado Muy bien, a partir de aquí necesito que presten mucha atención Vamos a tomar siete chaquiras color morado Una chaquira color morado lustroso Y siete color morado Ahora pasamos por esta chaquira color morado Que es justo la chaquira de en medio de las nueve que colocamos anteriormente Pasamos Y de nuevo tomamos la misma cantidad Siete color morado Siete color morado Una color morado lustroso Y siete color morado Y pasamos por esta color morado Que es justo la de en medio De estas nueve Y de nuevo tomamos la misma cantidad Y de nuevo tomamos la misma cantidad de colores Ya tengo mis siete color morado Una color lustroso Y siete color morado Y pasamos de nuevo por esta chaquira color morado Que está justo en medio Y vamos a continuar realizando lo mismo Ya tengo mis chaquiras Y ahora voy a pasar por esta color morado Ya tengo mi cantidad de colores Y pasamos por el siguiente espacio Pasamos Y de nuevo tomamos la misma cantidad de colores Y pasamos por esta color morado Que está justo aquí Ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra aguja Por estas tres chaquiras Y vamos a tomar la misma cantidad de colores Que hemos estado tomando en este paso Ya tengo mi cantidad de chaquiras Y ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra aguja Por esta chaquira que está justo aquí Pasamos nuestra aguja Pero presten mucha atención Porque mi hilo está saliendo de acá arriba Y lo que yo voy a hacer es pasar mi aguja Ya con mis colores Así por esta chaquira Pero pasando mi aguja por atrás De esta línea de chaquiras que ya está puesta De esta forma Pasamos Y aquí ya se empieza a formar Este espiral bonito Vamos a tomar la misma cantidad de colores Que son siete color morado Una color morado lustroso Y siete chaquiras color morado Y vamos a hacer lo mismo Voy a rotar mi trabajo Voy a pasar mi aguja Por atrás de esta Y lo que voy a hacer Es pasar mi aguja Por esta chaquira color morado Que está justo aquí Pasamos Recuerden que tiene que ser Por atrás de este pliegue Que ya está hecho Y pasamos por esta chaquira Salamos nuestro hilo Y va quedando de esta forma Y de nuevo vamos a tomar La misma cantidad de colores Que son siete color morado Una color morado lustroso Y siete color morado Y vamos a hacer lo mismo Pasamos nuestra aguja Por atrás del pliegue O de la línea que ya está puesta Y pasamos nuestra aguja Por este color morado Voy a rotar mi trabajo Y vamos a continuar Realizando lo mismo Tomando la misma cantidad De colores Ya tengo mis colores Y ahora voy a pasar Por atrás de este Y pasamos por esta chaquira Va quedando de esta forma Voy a rotar de nuevo Y vamos a tomar La misma cantidad de colores Que hemos estado tomando Ahora voy a pasar Mi aguja Por atrás de este Hilo que ya está puesto Y pasamos por esta chaquira Pasamos Roto de nuevo Y ahora voy a pasar Mi aguja Por atrás De este Hilo Y pasamos Por esta color morado Con la que iniciamos Esta vuelta Pasamos Escalamos Nuestro hilo Y aquí queda Finalizada Esta vuelta Para continuar Con la siguiente Pasamos nuestra aguja Por esta color morado Que está justo al lado Después pasamos Por la color rosa Y después pasamos Por estas dos Color morado Voy a rotar Mi trabajo Hasta que Esta color morado Quede justo aquí Para que ustedes Seguien Tomamos Tomamos La misma cantidad De colores Y ahora pasamos Nuestra aguja Por atrás De todas Estas De estas Dos líneas Y pasamos Nuestra aguja Por esta chaquira Color morado Pasamos Y como pueden ver Ya se va formando Mucho mejor Nuestros pliegues Voy a Rotar De esta forma Para que ustedes También Comiencen A ver Más Normal Esta puntada Tomamos La misma cantidad De colores Y pasamos Nuestra aguja Por atrás De estos Dos Arquitos Y pasamos Nuestra aguja Por esta Color morado Que está justo Aquí Pasamos Y aquí Ya se va Viendo Un poquito Más Túpido Más Formado Porque ya Esta es la parte Final Así va quedando Y vamos A continuar Rellenando Todos los espacios De la misma Forma Con la misma Cantidad De colores Ya tengo Aquí mis Colores Y ahora Paso Por atrás De estos Dos Arcos Y pasamos Por esta Shakira Color morado Pasamos Voy a Volver A rotar Mi trabajo Ya tengo Ya tengo Mis colores Y pasamos Por atrás De estos Dos Pasando Nuestra Aguja Por esta Color morado De nuevo Roto Mi trabajo Para que Esta parte Siempre Quede Hacia Esta Parte De la Mesa Y de la Cámara Y ustedes Puedan Entender Mejor Tomamos La misma Cantidad De colores Y pasamos Nuestra Aguja Por atrás De estos Dos Pasando Bueno Aquí nos Vamos a Detener Porque Por lo Que veo Es El Último Arco Así que Aquí Voy a Sacar Mi Siete Color Morado Que Ya había Colocado Y Vamos A Dejar Únicamente Siete Color Morado Y Una Color Morado Lustroso Pasamos Y ahora Vamos A tomar Dos Shakiras Color Morado Lustroso Extra Voy a Quitar Estas De Cámara Para Que No Se Confundan Tomamos Dos Color Morado Lustroso Extra Aquí Vamos A tomar Nuestro Ganchito Para Arete Como Les Digo Yo Estoy Utilizando Estos Fugis Gruesos A Mi Me Encantan Estos Ganchitos Porque Son Fantásticos Pero Ustedes Pueden Utilizar Los Que Deseen Voy a Pasar Mi Ganchito Para Arete Y voy A tomar Otras Dos Color Morado Lustroso De Y Tengo Dos Dos Color Morado Lustroso Pasamos Nuestra Línea Que Ya Está Aquí y pasamos nuestra aguja por esta color morado lustroso de arriba hacia abajo pasamos jalamos bien nuestro hilo colocamos muy bien nuestra argolla o nuestro ganchito para arete y de nuevo tomamos 7 color morado y ahora pasamos por atrás de estos dos arquitos y pasamos por esta color morado que está justo aquí pasamos jalamos bien nuestro hilo tomamos 7 chaquiras color morado, una color lustroso y 7 color morado y pasamos nuestra aguja por atrás de estos dos hilos con chaquiras y pasamos nuestra aguja por esta color morado con la que iniciamos nuestra vuelta número 3 pasamos, jalamos nuestro hilo y de esta forma queda finalizado nuestro par de aretes muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video si te gustó este tutorial me puedes regalar un me gusta compartir con tus amigos y también te puedes suscribir a este canal ya que es totalmente gratis yo sé que lo digo muy seguido pero muchos de ustedes ven los tutoriales y no están suscritos al canal entonces suscríbanse, activan la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un nuevo video les esté apareciendo ya que muchas veces no tengo un horario tal cual y de repente se me ocurre un diseño y lo grabo y lo subo entonces ustedes no se preocupen por estar revisando el canal a cada rato mejor suscríbanse, activen la campanita y con eso queda todo solucionado es todo por el video de hoy muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!